¿Qué pasa cuando ya está en casa? Este es un momento emocionante para usted y su familia. Puede ser que estará ansiosa por presentarle su nuevo bebé a sus amigos o familiares. En este momento en el que hay tanta preocupación por la probabilidad de infección, queremos ayudar que usted y a su familia se mantengan saludables y seguros. Recomendamos no permitir visitas y minimizar la cantidad de personas que tocan o cargan a su bebé. Considere usar otras alternativas como el video o compartir fotos con sus amigos o familiares. Cuando vengan las visitas, pídales que se laven las manos con agua y jabón, que usen desinfectante de manos con frecuencia y que mantengan a lo menos dos metros o seis pies de distancia. Nadie en que tenga tos, resfrío o fiebre debería de visitar a usted o a su bebé. Sus amigos y familiares pueden siempre ayudar aportando pañales, comestibles y comidas ya preparadas. Puede limpiar alimentos y provisiones con toallas desinfectantes. Los amigos y la familia también pueden ayudar donando sangre. Durante esta crisis de COVID-19, hay mucha escasez de sangre necesaria para emergencias. Haga saber a sus amigos y familiares que ellos pueden ayudar. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!